Nuestro agradecimiento, si digo así, perdón la redundancia, pero debo decir que estamos realmente agradecidos con la diputada Claudia Sánchez Juárez, además se pide a Juárez. La acabo de conocer y es un privilegio contar con su presencia, estoy seguro que también con su apoyo, para los trabajos que realizamos en beneficio de la sociedad civil. Gracias por darse el tiempo de conocernos y establecer esta relación, que más que trabajo, digo, será de amistad. Muchas gracias por estar acá. Sí, también quiero agradecer a mi gran amigo Gonzalo Guizar. Él es un hombre valiente. ¿Saben ustedes? Hace apenas un par de meses sufrí una atentada, en el que lamentablemente falleció uno de sus hermanos. Ustedes saben el enorme problema de seguridad que se vive en el Estado de Veracruz, lamentablemente también en otras muchas partes del país. Pero a pesar de todo, Gonzalo sigue trabajando por su Estado para establecer principios y valores, promoviendo la vida y la familia. Sin duda, él merece ser honrado con el premio Juárez. Es una deuda que tenemos contigo, amigo. Te agradezco que nos acompañes. Saludos a Lupita, tu esposa. Recibe un abrazo. En esta misma mesa está el licenciado Andrés Millán, presidente de Encuentro Social en la Ciudad de México. Lo conocí desde su gestión como director del DIF en el Distrito Federal, en la gestión de Marcelo Ebrard, pero ahora comenzamos a trabajar juntos apenas hace unos meses y ha sido una experiencia enriquecedora tu confianza y tu apoyo decidido. Esta es una hermosa ciudad que tiene esperanzas como personas como tú. Es un honor que nos acompañes. Muchas gracias por estar aquí. Amigas, amigos, esta es una mañana rica en emociones. Les agradezco a todos ustedes que nos acompañen. Vienen personas de 12 o 13 entidades de la República y es gratificante verles el día de hoy. Ustedes serán testigos de la cuarta entrega del premio Juárez a lo más destacado del civismo y los valores que este año reconoce en la categoría de organizaciones de la sociedad civil a una entidad que cumple la friolera de 75 años ininterrumpidos de trabajo, la Organización Internacional de Mujeres Submíticas, Luis O'Hazel, presidida por mi querida amiga Julia Según. Bienvenidos. Además traen una gran porra, déjenme decir. Tienen 40 años de trabajo en México. Y desde 2013 la preside Sheila y es un honor y un gran placer que nos acompañan. Desde el municipio de Guadalupe, Nuevo León, en la zona conurbana Monterrey, la famosa Sultana del Norte, nos acompaña también un hombre valiente, nuestro querido amigo César Garza Villarreal. Él recibe el premio por su extraordinaria gestión de gobierno, fue presidente municipal en ese lugar y muy especialmente por el trabajo que desarrolló por la seguridad de su municipio, siendo un tema incluso de nota internacional. Y finalmente, por mérito ciudadano, una mujer que más bien es una supermujer. Es la más grande ganadora de medallas en la historia del deporte mexicano. La medallista paralímpica, Dora Eria García. Me encanta decir esto de ella. ¿Saben ustedes cuántas medallas ha ganado en su carrera? A ver, rápido, alguien que me diga. ¿12? No. ¿Cuántas? ¿12? No, no, no. Está poquitas. Más de 200, está lejos. Ha ganado más de 2.000 medallas en su carrera. Es cantona de jabalina, de lanzamiento de Nevada, así que tiene una derecha que cuidado. Esta fiesta sería imposible sin el trabajo de varias personas que dan su tiempo, recursos y gran disposición para realizar este sueño. No voy a poder mencionarlos a todos, pero le quiero agradecer en este momento al patronato por su gran trabajo y esfuerzo para demostrar que en México hay mujeres y hombres que aman a su país y que nos damos el gusto de reconocer el trabajo de los demás y sentirnos orgullosos de sus logros. Así que quiero decir que entre nosotros está Don Arón Cortés, a quien Felipe García, otro hombre generoso y admirable, le dice mi hermano mayor. Hoy hago mía la frase y te reconozco, tocayo, públicamente como mi hermano mayor. Les decía de Don Felipe García, él es una persona dulcísima.